Con la homologación del salario mínimo en todo el país y la desaparición de la clasificación en zona A y B, el municipio de Durango cuya ley de ingresos está tasada sobre 66.45 pesos no se verá afectado por el incremento, ya que se hará en dos partes para que el impacto sea menor. Así lo dio a conocer la titular de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, Diana Gabriela Caitán Garza. A la hora de pasar, bueno, ahora en abril se hace un cambio, el salario mínimo sobre el que estaba, como tú comentas, tasado el municipio de Durango en su ley de ingresos, pues es sobre 66 puntos y fracción que era el salario mínimo. Ahora en abril, ya homologándose a lo que es la zona A, es una diferencia de alrededor de 3.83 pesos. Entonces, para el 50% se suma a lo que es a partir ahora del mes de abril, el otro 50%, pues ya lo estaremos nosotros homologando, sería en el mes de octubre, de acuerdo a las disposiciones federales. Para Análisis Político, Erika Uribe.